muy buenas chicos bienvenidos a mi canal soy polomek y estamos con otro juego corto de terror que se llama alone again un juego que me ha llamado la atención de la página de itch.io y nada creo que es un juego cortito vale en el que trata que bueno pues como bien dice el título no estamos solos otra vez estamos solos en casa así que tiene pinta de que algo turbio puede pasar así que nada gente le damos a play y disfrutad vale solo otra vez algo está mal nadie me cree puedo sentir el no sé estoy asustado o sea siente algo no siente algo o alguien en casa aquí nuestro amigo esto es una persona a vale empezamos ya es una persona no vale lo que estaba contando es lo que está viviendo ahora mismo no en plan que puede sentirle o puede pues vale ya sabemos quién es la persona es un poco como una grabación no ufff sigue estando un segundo vamos a ver si sigue estando no deja correr ni nada ostia ya no está voy a subir un poquito gente ahí estamos ostias vale tiene pinta que viene para acá eh vamos a ver si nos podemos esconder en algún sitio por si acaso entra nada vale lo he subido un poquito ha sonado una puerta ¿habrá sido él? suena abajo eh uff no quiero bajar esta casa es la misma que un juego que traje de de estos de bodycam en el que había un fantasma eh juegazo la verdad juegazo y los gráficos ostias eran diferentes no se veía así como con puntitos si es la casa es la casa os lo pongo aquí arriba para que vayáis directamente al vídeo la alarma ah no sonaba como una alarma y son como interferencias de ostias se ha abierto ahora el sótano es como el simón dice ¿no? un segundo no tengo ni interna ni tengo nada ostias ostias ¿se ha terminado? gracias por jugar voy a subir desde el final ¿no? un juego bastante bastante corto ¿vale? pero pero bueno me ha parecido un buen juego porque te crea esa tensión ¿no? el saber que hay alguien fuera sonidos dentro de la casa como de puertas en las que alguien ha entrado y efectivamente han entrado gente lo dejamos por aquí si os ha gustado ya sabéis dadle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chau chau